Buenos días, con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. El rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las ocho columnas de su primera plana con el título, Van por Anaya, donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya por una denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la reforma energética. Incluso citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República lo quiere fregar a la mala para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, que no es su fuerte la venganza y lo invitó a presentarse ante la Fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla porque se refería al tema de su portada y era otra parte aludida, pero Reforma no publicó nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. No sólo eso, publicó una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto, la rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018, para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Anaya, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma Fiscalía. Juzgue usted por sí mismo. Ahora vamos a pasar a las notas, traemos dos, como dice el presidente, es un resumen, si no, no acabamos. La primera dice, campaña con información falsa sobre el Fonden para desprestigiar al gobierno de México. A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales, lanzaron una campaña para señalar que el gobierno por desaparecer del Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Aquí vemos a personajes como el empresario Claudio X. González, el expresidente Felipe Calderón, Denis Dresser, el senador Julián Rementería, Víctor Trujillo, periodistas como Pascal Ventrán del Río, Pedro Ferriz y Max Kaiser, que han utilizado diarios y redes sociales para acusar al gobierno con el pretexto de la desaparición del Fonden. Pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso, razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la desaparición del fondo publicada en el diario oficial el pasado 28 de julio de 2021. Sólo pongamos algunos ejemplos de esa corrupción de gobernadores y presidentes municipales que pedían dinero para darle a los afectados de desastres naturales y que nunca llegaron a la gente. Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció un caso en su estado de los muchos que hay. Podría decirse que cada temporada había fraudes y desvío de recursos. Así lo ha documentado la propia Auditoría Superior de la Federación. En 2013, la Secretaría de Gobernación emitió declaraciones de emergencia en 160 municipios de Veracruz y otros 136 en situación de desastre. El gobierno de Javier Duarte contrató despensas por 537 millones de pesos a la empresa soriana, mismas que nunca pagó, a pesar de haber recibido los fondos del gobierno federal, lo cual ha implicado una deuda millonaria, más los intereses acumulados a la fecha, que suman 782 millones de pesos. Pues así funcionaba el famoso Fondín. Hoy la ayuda la reciben directamente las familias afectadas, sin intermediarios. Aquí vemos el número de declaratorias desde 2007 a lo que llevamos de 2021 para ver la diferencia. En la primera se muestran las declaraciones de emergencia. En la segunda, cómo se gastaba el dinero. Antes se destinaba mucho que casi nunca llegaba a la gente. En la tercera se muestra el gasto en declaratorias de emergencia, que como se ve, era mayor lo que gastaban los gobiernos del Estado que lo que tenían autorizado, generando deudas con el pretexto de las emergencias, dinero que nunca llegaba a quien verdaderamente lo necesitaba. Así se usaba. La siguiente, por favor. La siguiente nota. Nuevamente difunden información falsa de supuesta inundación en la refinería Dos Bocas. A través de redes sociales, desde el 22 de agosto comenzaron a difundirse supuestas imágenes de la refinería Dos Bocas, asegurando que se había inundado. El tema se posicionó siendo tendencia tanto en redes sociales, mensajería instantánea y búsquedas a través de Google. Cabe mencionar que no es la primera vez que reviven estas fotos a través de redes sociales y hacen pasar la información como cierta. La información difundida es falsa. La secretaria de Energía, Rocío Nale, desmintió que la refinería estuviera en mal estado o inundada. Las fotos corresponden a daños ocasionados por la tormenta tropical Beta en septiembre del año pasado. Y bueno, aquí están las fotos y los usuarios que las retomaron. Y hasta aquí nuestra sección del quién es quién. Muchas gracias. Les está quedando padre el lago de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas, ¿será submarina o no será? ¿Cómo? Ah, este es caricaturista. ¿De qué periódico? Financiero, economista, reforma, universal no, ni menos jornada. Los mejores caricaturistas, geniales los moneros. Bueno, no olvidamos nuestro gran caricaturista Antonio Helguera. Creo que ayer cumplió dos meses de su fallecimiento y son de lo mejor, de lo mejor. No, pero estos no, este otro es, no sé, quiero felicitar a la 4T por haber recuperado el lago de Texcoco. Que no es Texcoco, es Dos Bocas. O, eso es lo otro, ya no lo digo. Bárbara Tijerina. Una representación más de la 4T, devastación, destrucción, improvisación. Malosos los de la 4T. Luis María Calderón, esta me suena. ¿Es la hermana del presidente? Ah, alguien que me informe, si este fluido es petróleo, que se refinará en Dos Bocas, pues es el sitio, Dos Bocas. Así estamos aquí. Pero no hay ningún problema por el incendio, porque esto es de… No, vamos bien, vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex. Entonces, baste decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor Anaya tienen que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores, que ahora son opositores, les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Bueno, ese es el debate de ahora. Pero hay sobre el quién es quién en las mentiras, hay un mensaje de Claudio X. González sobre la desatención, según él, a los damnificados del huracán. ¿Lo puedes poner? Todo esto es para entendernos bien. Mire, lo que dice Claudio X. González, el paso devastador de un huracán como el Grez es un desastre natural. La desaparición del Fonden y el desvío de sus recursos no es un desastre natural, sino provocado. Lo retoma del periódico del Reforma, que es lo mismo. Este señor, Claudio X. González, se benefició con la privatización de la industria eléctrica porque su papá se quedó con una empresa, con una termoeléctrica en la Huasteca, Potosín, que hasta hace poco acaba de vender. ¿A quién creen ustedes que le vendieron los X. González la termoeléctrica? A Iberdrola, de España. Ayer decía yo, por los que apostaron a las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, después de ese huracán, hoy ya está restablecido el servicio de energía eléctrica en toda la zona afectada. Ayer, hoy termina. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los neoliberales corruptos como estos querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para hacer negocios ellos, porque lo único que les interesa es el dinero. Y ayer decía yo, ¿dónde está Iberdrola ayudando?, porque es mucho cinismo estar poniendo un mensaje en Twitter hablando de que no se atiende a los damnificados cuando ellos que se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica, no hacen nada, se dedican nada más a robar, son unos corruptos. Pero ya que estamos en esto, vemos lo de Anaya, porque dicen algunos, ¿para qué el presidente le da tanta importancia a Anaya, lo eleva, lo está posicionando como el gran dirigente opositor? Y ahora sí que, como lo diría Anaya, ya lo está proyectando para ser el candidato del 2024. Miren esto de Anaya, todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de repillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y también para los que no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas. Los medios estaban totalmente controlados en México, con honrosas excepciones. La gente no sabía… Bueno, uno de los maestros de Anaya es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro, no tiene nada que ver los queretanos, está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares, Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Bueno, y el opositor entonces era el PAN, pues entendieron. Y uno de los dirigentes principales era Diego Fernández de Ceballos. Cuando se hace el fraude en 1988, Diego era diputado y es el que sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales para que no se investigara nada cuando se impone a Salinas. Y a partir de ahí viene una relación estrecha, mucho, muy estrecha. Ya no hay diferencias entre el PRI y el PAN, es el PRIAN. Viene luego, terminando Salinas, esto es para los jóvenes, viene el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en campaña, y cambian de candidato en el PRI y postulan a Ernesto Zedillo, esto en 1994, y el PAN postula a Diego Fernández de Ceballos. Y por el lado de la izquierda, después del fraude del 88, va el ingeniero Cárdenas de Nuevo, como candidato, tres candidatos, el ingeniero Cárdenas, Zedillo y Diego. Se lleva a cabo en la campaña un debate, como Diego es parlamentario, leguleyo, gana el debate. Sería bueno que se recordara a pantalla y se va a las nubes, su popularidad. Empezaban en ese entonces a hacerse encuestas y después de ese debate, Diego, Diego, Diego. ¿Qué creen que hace el señor Diego Fernández de Ceballos? Desaparece, se esconde un mes. Entonces, esto se puede documentar, claro, con el apoyo de los medios y con otras acciones del Estado, vuelve, Zedillo, a tomar fuerza y triunfa, Zedillo. En ese entonces se da a conocer de que Diego había recibido unos terrenos en Acapulco llamados Puntadiamante, que se los había entregado el gobierno del PRI de Acapulco, mejor dicho del Estado de Guerrero, José Francisco Ruiz Maciú, José Francisco Ruiz Maciú. Ojalá y Diego informara todo esto, sería muy interesante toda esta historia que yo estoy narrando y de manera resumida. ¿Qué pasa después? Gana Zedillo, llega a la presidencia Zedillo y le entrega al PAN la Procuraduría General de la República, a un alumno de Diego, Antonio Lozano, la Procuraduría. Y ahí se mantenía Diego, en la Procuraduría, en la antesala, ahí estaba Diego. Bueno, toda esa historia de contubernios, de complicidades, fue lo que caracterizó la relación de los últimos tiempos entre el PRI y el PAN. Entonces, esto de ahora es lo mismo. Ayer lo comentaba, a Diego le decían la ardilla porque vivían los pinos. Este señor también iba a los pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, 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 le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo. Y el director de Pemex, de ese entonces, lo acusa de recibir dinero. Y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto. Y ahora que lo citan a declarar, te le hace fácil al señor decir, me está persiguiendo el presidente. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando? Nada, lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza. No tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero. Primero, no hay persecución en este gobierno, pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad y lograr la no repetición nunca más. Todas estas historias que avergüenzan. Imagínense legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo, que es de los mexicanos, 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 que es de los mexicanos. Esta es parte de la historia para los jóvenes. Y ojalá y se… Nada más que Netflix no se interesa por estos temas, pero realmente son guiones únicos. Gracias. 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 Gracias.